Gracias por ver el video Nuevamente el poder económico se volca en contra de las familias humildes de Los Cabos Eduardo Sánchez Navarro contrató un grupo de delincuentes para agredir a las familias de Ipes y despojarlas de su predio Ayer realizaron esta sucia acción, pero no nos vamos a quedar con los brazos cruzados ¿Cómo crees? ¿Qué te pasa? Te quiere mandar a pie Por eso pedimos al presidente Calderón su intervención directa para terminar con estos abusos contra familias humildes Estamos muy preocupados por estos sucesos tan lamentables donde a través de la violencia Y con una innumerable cantidad de gente amedrentando a la familia Ipes Se han posesionado de terrenos que históricamente le pertenecen a esta familia Estamos convencidos que tenemos que denunciar los hechos y acudir ante todas las instancias posibles Y porque esto tiene que saberse, más allá de que se rezarse el daño a la familia Ipes Creo que esto no puede permitirse porque es un atropello a una familia Pero esa es la comunidad de La Playita en general Los integrantes queremos entender de grupo Cuestro Son los que han ordenado este atropello Y esto lo tiene que saber el procurador del estado Lo tiene que saber el gobernador del estado Y lo tiene que saber toda la gente que esté interesada en resolver esta situación Exijo al gobernador Narciso Agúndez que aplique la ley Y ya deje de ponerse del lado de los ricos Gracias por ver el video